¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a mi canal, Antonio Sesueta. En esta ocasión amigos, vamos de pesca. Voy con mi compa Chirri, con mi compa Jorge. Vamos con toda la fe. Muy importante amigos, algo que me acaba de enseñar el compa Chirri. Que siempre es bueno dar algo para recibir. Hay que darle algo al mar. En esta ocasión, vamos a tirar unas monedas amigos. Y esperemos que nos vaya de una manera perfecta. Traer una buena pesca y poder disfrutar unos buenos pescaditos. Bueno, no se diga mucho. Acompáñennos que esto se va a poner bueno. Vámonos juntos. Ya está empezando a picar amigos. Ya estamos empezando a sacar algo. Vamos a ver que trae acá el compa Jorge. Eren. ¿Qué es compa Jorge? Es una cabrilla esta chicos. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Es una cabrilla. Ya está cayendo, ya está cayendo. Excelente, excelente. Ya pesca, compa Chirri. Esta tiene que salir más. Ánimo. Uno más. Sigue cayendo, sigue cayendo. ¿Qué es ese? Una cabrilla. Otra cabrilla. Sartenera. Sartenera, vean. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va la cosa, ahí va la cosa. Vamos por algo más. Ahí va otro, otro. Vamos a ver qué. Vean. Otro cabrilla. Otro pequeño. ¿Qué es ese? Una cabrilla. Otra cabrilla, amigo. Nos están siguiendo las cabrillas ahora, George. Compa George. Están van a salir los megalodones. Los megalodones, vean. Uno más. Ahorita los voy a marcar por aquí. Otra cabrilla, las mismas. Una cabrilla, la misma. Estamos buscando los guachitos. Ahí van, ahí van, ahí van. Ya con varios, ya sale para el guiso. Se pegó, se pegó, se pegó bueno, se pegó bueno, vean. ¿Qué rollo? Vean, después de como unos 15 camarones que me comieron, valió la pena, ya sale algo bien, ya sale algo bien. Mira, vean, qué chulada nomás. Un cevichón, un cevichón. Vean, otro, amigo. ¡Épale! Ahí va, cómo no. Es todo, compa. Un poquito más. Ya saben, cuando quieran venir a pescar, tienen que contactar a mi compa George. Mi compa Jorge. Y se van a llevar pura calidad, eh. Él ya sabe cómo está el rollo. ¿Qué no, compa George? Así es. Que andamos, raza. ¡Uh! Compachirri. Y allá mi compa también que los están matando. Están mi compa los de la suerte. Él estamos robando poquita suerte nomás. Mira, ve nomás, es este colchón de kilo y medio. Pura chulada. Mínimo, mínimo. Y soy el inexperto aquí, eh. ¿Cómo la ven? Ánimo. Uno más, amigos. Una cabrillita, vean. Ya los empate, ya los empate. Ya llevo tres. Sí, estoy ganando. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Ya se puso buena la pesca. Hay que seguirle, hay que seguirle. Otro más, otro más. Vamos a llevar una buena botana para el día de hoy, eh. ¿Cómo no? ¿Cómo ven, amigos? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, eh? Vale la pena venir con el compa George. Los trae a los puntos específicos que tienen que venir para encontrar peces, amigos. Pueden encontrar, en este caso, una cabrilla. También puede salir una baqueta. Puede salir un parguito. Varía, varía, amigos. Ya los cochitos que saqué, por supuesto, también ahí van. Ahorita vamos a sacar más. Así que estén al pendiente. Eso se está poniendo cada vez mejor. Un parguito. ¿Cómo no? Y ahora ahora, amigos, miren. Nos tocaba un parguito. ¿Qué onda? Esta pesca está muy buena, eh. Compa George. Vamos a probar. Pero estás discutiendo, eh. Estamos matando. Estamos matando. Poco a poquito vamos a ir llenando el costalito, amigos, de peces. Hoy comemos bien. ¿Cómo no? Ya saben, es Mazatlán, Sinaloa. ¿Qué más, amigos? Un burrito, vean. Se mueve, machindo. Burrito. Ahí vamos, le vamos dando, machindo, George. ¿Qué onda? La verdad está matándolo, mi compa. Ahí se va, mi George. Ahí va. Ahí se me la mano para que vean, amigos. Ya estamos sacando más variedad. Este es un burrito, ¿verdad, Chirri? Un roncochito. Miren. Oiga cómo hace. Calidad. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Cómo no? Está llegando al top de los mercados. Hola, George. ¿Qué más o qué? Ahí viene, parece, parece. Ahí viene. Sí, cómo no. Miren. Qué bonito es lo bonito, amigos. ¿Ese qué es? Este es un burrito. Otro burrito, miren. Ahí la llevamos. Poco a poquito. Vamos haciendo bien la botana. Otro más, amigos. Un burrito más, Iren. Ahí la llevamos, poco a poquito. Ánimo, Chirri. Ánimo, ánimo. Lo que había grabado. Ahí viene el otro, ahí viene el otro. Otro más, amigos. Otro más, amigos. Ahí la llevamos, Chirri, ¿no? Sí, ya. Ya casi se llenó el costal. Cómo no. Mi compa, Antonio Sazuelta, lleva 12. Y nosotros, entre yo y el Chirri, llevamos 4. Ahí vamos, poco a poco. Vamos a llenar la bolsa más chica. Para hacer una buena botana. Igualmor. Ánimo, compañeros. Ahí viene el otro, ahí viene el otro. Ah, otro parguito. Un parguito rojo y una. Cómo no. ¿Qué andan haciendo? Y acá me está picando a mí también, amigos. A ver. Échame la mano, échame la mano aquí. Clávame. Y ahí se me fue. No, no, ahí lo traes, ahí lo traes, ahí lo traes. Ahí viene o qué? Ahí, ahí lo traes, ahí lo traes. No, se me fue ese pelotecer o qué? No, ahí lo traes, ahí lo traes. Se ve en el jalón de la cuerda. Échame la mano. Otro parguito. El pique todo lo que da. No me estoy dejando, eh. Ah, bueno, Ricky. No, no, hay que seguirle, hay que seguirle. Hay que seguirle. Vamos por más. Vamos por más. Se vea la calidad, amigos. Para que vean que está pique y pique. Ya sacamos otro más. ¿El burrito, Chirri? ¿Este da? Otro burrito, roncachito. Otro burrito, amigos. No, mejor que ir con la frita. Un burrito más frito, eh. ¿Qué andan haciendo? Y seguimos, amigos, en la pelea. Vean, amigos. Aquí salió otro parguito, pero está pequeño. Este como está chiquito, se tiene que regresar. Vean. ¿Eres libre, amigos? Bien. A seguirle, amigos. Otro más, otro más. Aquí, mi compañero. Otro más, compañero. Ay, como no. Un cabrillo, miren. ¿Qué andan haciendo, eh? Un cabrillo. Está bueno ahorita. Está picando más chiquito, compañero. ¡Qué chica! ¡Qué pesa! ¡Uh! Ahora sí estamos brillando. Ahora sí. ¡Ánimo! Y seguimos, seguimos en la batalla. acá. ¿Está? ¿Ah? ¿Qué es, chirri? Ah, otro pequeño. Sí, y otro. Estos van de vuelta para atrás. como esos amigos han salido varios que no lo hemos alcanzado a grabar pero pues ya saben como estos tan chicos van de vuelta al mar son libres una más que fue compañero? una cabrilla otra más ahí va la cosa seguimos seguimos en la batalla otra más amigos otra más otra más la número 85 ya vamos llenando el costal ya se ve el costal amigos ya lo traemos lleno esperense ahorita al final porque vamos a hacer una pequeña entrevista por si ustedes quieren venir a pescar quieren contratar al compañero sepan como hacerlo amigos nosotros por lo pronto seguimos bien agarrado ánimo chile ahí viene ahí viene el guachinanguito como no vean vean un guachito ya marca si como no ya un kilito ya ya lo andan rozando miren los bordes que andan así a ver bueno aquí no más para que se vean viene la cámara para que vean miren vean pura calidad amigos pura calidad pura calidad me vaya ahí viene ahí viene vean vean para que vean amigos que aquí estamos constantes uno tras otro uno tras otro ahí viene ahí viene ya ahí viene otra cabrilla otra cabrilla andamos al 100 está picando está picando bueno como no hay pique hay pique esto vale la pena vean amigos de dobles a que ahí te va a ver el chile para que se vean el video que se alcanza a ver los dos a los demás lejos para que se vean los dos vean amigos de dos dos anzuelos y los dos picaron que andan haciendo es todo ahí te vas de aquí traigo unos chiles allá salió un huechito se me fue se me fue se fue se fue si y vamos pero ahí salió otro huechito ya estamos estamos en la pelea otro más amigos a que vean este huechito seguimos seguimos a ver como está ahí la llevamos amigos eso va a vivir ese lo regresamos este lo vamos a dar otra oportunidad que crezca más eso tranquilo pelicano ya iba por él tiene otra oportunidad un burrito bien bien y vean amigos ya también otro cabrillo más ahí vamos no crean que esos que se ven ahí son los que llevamos allá tenemos otro costal lleno de hecho esto lo vamos a pasar para allá para que vean por allá debe estar el costal ahorita lo van a ver amigos compañero ya se echó hasta un clavadito mira que andan haciendo no a gusto por cierto a lo mejor vieron la sombrilla que estaba hace ratito aquí se fue por eso se echó un clavad el George a ver si la rescataba pero pues no no le llegó ni modo se hundió una cabrilla más sigue la mata dando sigue 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 muy bien amigos pues ya nos vamos a retirar vean así nos fue mira compa George que se ve ahí todo el veneo ¿está pesado George o qué? ajá ay papá miren unos 30 kilitos como la ven amigos ya saben ustedes tienen que venir a Mazatlán y vivir esta aventura venir a pescar la verdad que aparte de ser relajante pues que les voy a decir disfrutan de toda la naturaleza se la pasan a gusto y conviven con mi compa George mi compa Chirri probablemente nos estemos viendo unos días con un videito más amigos pero bueno ahorita no nos despedimos a lo mejor llegando allá contamos a ver cómo nos fue a ver cuántos pescados sacamos así que acompáñennos ¡Vámonos! 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 saluditos muy especiales para mi compa Rafilla Avila hasta Estados Unidos viejón hasta San Francisco va el saludito como no San José por allá, saluditos también Toda la gente de Sacramento, saluditos De Los Ángeles Toda la gente que se reporta, muchísimas gracias amigos No olviden compartir los videos Por supuesto, suscribirse al canal Aquellos que aún no lo han hecho, los que ya lo hicieron Inviten a un amigo, a la familia, para que se suscriba al canal Allá bajito, que yo les subiré Más videos de aquí de Mazatlán, más cosas que pueden hacer Ya saben, algo más que pueden hacer Venirse a pescar Para que vean amigos, como nos fue en la pesca De la mañana, la pesca del día Vean, cochitos Dos cochotes, traemos por acá También traemos pargos, traemos cabrillas Traemos burros Y nos faltó vaqueta Pero créanme que nos fue muy bien Aparte traemos más acá En la cubeta, pero más que no Las alcanzamos a colgar ahorita, pues queremos mostrarles Un poquito para que vean ustedes, que vale la pena Venir aquí a Mazatlán e ir A pescar, por supuesto Se ponen de acuerdo con el compañero, George, como te pueden contactar Mi número de celular El celular es 6694-4605-47 Y próximamente Ya vamos a tener una página De pesca para que se puedan comunicar Con nosotros Y cuando vengan a Mazatlán Tengan la oportunidad de ir Claro, claro, que se lleven esta bonita experiencia La verdad que Es muy emocionante amigos Yo pocas veces he venido a pescar Pero realmente se siente Muy muy bien cuando ya traes el pez Ahí Y por supuesto, todo esto lo vamos a consumir No crean que nada más lo sacamos Se va a comer, todo se va a comer De hecho, el ceviche de Cochito sale muy bueno Me dicen Y todos estos fritos Pues que andan haciendo amigos Y pues que más que uno lo sacó Uno recién sacadito Pues nosotros vamos a seguir amigos Compartiendoles esto Les voy a poner unas imágenes aquí Todavía se están moviendo Para que vean que Vamos llegando Y sin nada más que agregar Pues ya saben que Como siempre nos vemos en unos días Con un humildito nuevo Chao Ahí vienes, ahí vienes Ah, es pequeño Doble Vámonos Doble cojo Ya andan haciendo No, hasta hay que grabarse No, no Esto vale la pena Vean amigos De dobles a qué Ahí te van a decir Para que se vayan el video Vamos burbueno ¡Vámonos! 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 ¿Qué andan haciendo?